¿Sabes cuáles son los aspectos más importantes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? Aquí te lo explicamos. Comencemos. Debido al Decreto 1443 de 2014 y luego al Decreto 1072 de 2015, el Programa de Salud Ocupacional de las Empresas evoluciona al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para esto, nuevos aspectos se transformaron e implementaron. Veamos. Primero, hoy en día se debe realizar un mayor énfasis en el control de los factores de riesgo, es decir, la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control. Segundo, la definición de los roles de cada uno de nosotros se hace importante en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tercero, nos concentraremos en la vigilancia de las enfermedades generadas por el trabajo mediante los sistemas de vigilancia epidemiológica. Cuarto, dado el enfoque de sistema, todas las acciones de seguridad y salud estarán interrelacionadas y las veremos más integradas a la gestión de la universidad. Quinto, dejaremos de hablar de panorama de riesgos y comenzaremos a abordar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles. Para el caso de la universidad, le llamaremos IPEBRIG. ¡No lo olvides! Sexto, para la gestión de los riesgos, se nos invita a realizar una jerarquización pensando en la eliminación y sustitución de algunos controles de ingeniería o administrativos. Séptimo, debemos dejar muy claros nuestros objetivos y presentar una documentación que respalde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y su archivo correspondiente hasta por 20 años. Octavo, seguimos fortaleciendo los sistemas de comunicación e información de las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Noveno, los cambios que se generen en la universidad deben ser identificados, evaluando el impacto que tengan sobre la seguridad y salud en el trabajo, para establecer las medidas de prevención y control antes que se implementen. Décimo, tenemos la responsabilidad de plantear las acciones que garanticen que nuestras contrataciones de proveedores, trabajadores dependientes, emisión y contratistas, cumplan con la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Un décimo, es importante tener en cuenta que nuestras compras y adquisiciones de productos o servicios deberán ajustarse a las especificaciones establecidas por el procedimiento y acordes al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la universidad. Décimo segundo, las investigaciones de accidentes de trabajo continúan siendo una herramienta fundamental de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es por esto que se conforma un equipo, del cual siempre hará parte el jefe de la persona accidentada, alguien del COPAST y un representante de salud ocupacional. Décimo tercero, por último, ten en cuenta que, como parte del mejoramiento continuo del sistema, las acciones preventivas y correctivas en seguridad y salud en el trabajo se hacen presentes. Se debe realizar una revisión mínima anual del sistema por parte de la alta dirección y se determina un proceso de auditoría planificado en compañía del COPAST, donde todos participamos activamente. ¿Todo claro? Recuerda que si tienes alguna duda, puedes comunicarte con nosotros y con gusto aclararemos tus inquietudes.